después lo intentamos. ¿Estás bien? No, sí. No sé, no sé, no. No sé si puedo seguir adelante con esto. ¿Por qué? Por todo, por Alondra, por Ernesto. Por ti. ¿Por mí? Yo sé que es difícil lo que está pasando, pero a mí también es difícil. ¿Sabes qué? El otro día le dije a Lorena algo que no sé si tenía que decirle. ¿Qué cosa? Que estoy enamorado de ti. Que a pesar de todo lo que ha pasado, amor, te amo. No me digas eso, por favor, no, ahora. En este momento solo complicamos las cosas. Complicado ya está. Pero bueno, creo que tienes razón. Este no es el momento para hablar de eso. En este momento, todos, tú, yo, Lorena, también, todos tenemos que estar concentrados en una sola cosa. Rescatar a esas niñas. Y eso está por encima de cualquier cosa que tú y yo podamos sentir. Salto primero. Yo te alcanzo. Te dije que no te acercaras a ella. ¿Qué? A ver, yo creo que ya está suficientemente grande para decidir con quién ando y con quién ando. Y no tienes por qué poder vivir nada a mí. Tú no tienes por qué meterte con mi hermana. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué se están peleando por mí? ¿De dónde se conocen? Ven, mi amor, yo te explico. ¿Mi amor? A ver, ¿no le has dicho quién eres? Sí, es Julius. Julius. ¿Julius, de verdad? ¿No pudiste haber sido un poquito más creativo y inventarte otro nombre? Julius Julián Mova. ¿Julian Martínez? Espérate, Karina. Ahora sí te pasaste. Me engañaste. Ok, sí, me declaro culpable. Sí, me declaro culpable, mi amor. Sí, me acerqué a ti para fastidiar a Londra. Y si no te dije quién era por miedo que me mandaras a volar como... Ahora sí te pasaste. ¿Me das un segundo, por favor? Pero me enamoré de ti, Karina. Esa es la verdad. Me enamoré de ti porque eres la niña más... más linda, más maravillosa y más inteligente. Ya. ¿Trajiste los caramelitos para los invitados? Ay, bienvenido. Ven conmigo que te pago. ¿No sabes lo que quedó del video de Frida? Hermosísimo. Ahora te lo muestro. No, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo. Tomaron sus maletas y se fueron. Voltearon a ver la mar sin la barca. Se abrazaron como quien le está de duelo. Y solo uno marchó a saltar la barca. Ya casi no quedan, ya casi no hay. Dejaron sus huellas y las borró la sal. Dime cuándo vuelves, dile una vez más. Aunque sea mentira. Ya casi no quedan, ya casi no hay. Dejaron sus huellas y las borró la sal. Dime cuándo vuelves, dile una vez más. Aunque sea mentira o media verdad. Ah, 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 ah. Qué raro se oye tu voz desde lejos. Se pierde entre las fotos y recuerdalas. Te escucho muy poco. Aunque hablemos a día a día. Tu amor siempre dejaré en el suelo. Y casi la siento. Ya casi no quedan, ya casi no hay. Dejaron sus huellas y las borró la sal. Dime cuándo vuelves, dile una vez más. Aunque sea mentira. Ya casi no quedan, ya casi no hay. Dejaron sus huellas y las borró la sal. Dime cuándo vuelves, dile una vez más. Aunque sea mentira o media verdad. Se ve a lo lejos el camino bifurcado. Como dos manos que se toman y se espuman. Ah, 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 ah. Que estoy ahí donde en mis labios. No siento esperar. Que cumplas tu promesa. Amor es de lejos, amor es de este mar. Dejaron sus huellas y las borró la sal. Dime cuándo vuelves, dile una vez más.